Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a más del canal y bienvenidos al tradeo de la League. Vámonos con el segundo equipo que es el Brisbane Row El otro día me lo salté por la cara pero bueno, hoy vamos a cogerles el segundo equipo que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a refrescar los precios, os voy a explicar por qué está 10.500 monedas. Para algún jugador como por ejemplo, aquí tenemos Mikkelsen que está a 3.300 monedas Holman 2.400 El resto están todos bien, vamos a poner bien las cosas y Bowles que está a 3.000, ¿vale? Su punto más bajo ha sido 3.300 monedas Lo que tenemos que hacer es esperar. Yo os pongo a los jugadores y como siempre tenéis que hacer una comparación Por ejemplo, White, 200 monedas Piper, 300 monedas Pues a Bowles nos la vamos a comprar por más de 300 monedas Nos esperamos un poquito a que vaya bajando, pero nunca pasamos esas 300 monedas Otole, 200 Holman, 2.400 Makai, 200 Entonces nos esperamos a que Holman baje a 200 monedas y lo compramos Mauck, 200 Papadopoulos, 350 Hinger, 200 Wenzel has 200 Mikkelsen 3.300 Lo de siempre, hacéis un pantallazo y vais comprando Los jugadores que veáis que sigan caros, los dejamos ahí Si nunca bajan, los dejamos Porque nosotros no estamos haciendo esto en SBC para intentar completarlo Nosotros no queremos al jugador que nos den de recompensa Sino que nosotros lo que queremos Es cuando salga el SBC vender todos estos jugadores Y sacar profit Lo que os digo, compramos por 3.300 monedas Que si hacéis caso a los consejos que os he dado Es bastante fácil Y nada, lo que tenéis que hacer es ir comprando todo Lo vais guardando en el club Y el día que salga el SBC Pues 2-3 horas más tarde de que salga Incluso al día siguiente Soltamosos todo Y vamos a sacar un montón de monedas Así que nada chicos A por ello ¡Gracias!